LOS Punto caliente Punto caliente identificado Tomad los objetivos Cliente perdido Punto caliente ¡Vamos! ¡Aquí alallow! ¡Aquí alopera de frente de todo retorno! ¡And출 visor as잡ada! Viene una pegadora. Punto caliente controlado. Paquete de ayuda enemigo en camino. Avial espía hostiel situado encima. ¡Va una granada! Confirmo la baja. ¡Cuidado a disparar, pendejo! ¡Vamos! ¡Vamos! Compartir la torre de los otros enemigos, los enemigos de extranjera. ¡Vamos! 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 Disputando el punto caliente Siguiente en disputa Líneas de gas, elimina el lanzo abonando Disputando el punto caliente El equipo tiene el punto caliente Avión espía enemigo en camino Dando el punto caliente Hemos perdido el punto caliente Avión espía iniciando sobrevuelo de vigilancia El enemigo lanzó un ataque con napalm Punto caliente identificado Punto caliente controlado Avión espía enemigo en camino Erradicado El micrófono de campo transucción Un cargo de combate en un botón transucción El enemigo ha destruido El micrófono de campo transucción Arriba en el pie de enemigo en camino Arriba en el pie de enemigo en camino Disputando el punto caliente Punto caliente identificado Punto caliente controlado Múltiples contactos con avión espía enemigo Avión espía a la espera Punto caliente controlado Paquetes de ayuda enemigo encima. Aviones vía enemigo en camino. Múltiples aviones de camino detectados. Punto caliente perdido. Aviones vía enemigo en camino. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Enemigo lanzó ataque con napalm. Atención. Ataque con napalm en camino. Helicóptero de ataque hostil en camino. A tu olvidora en camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!